Buenas noches, país de César Augusto Londoño y por si no les queda claro, país de mierda. Comienza de nuevo pues esta cuachafita indigesta en esta tierra del usted no sabe quién soy yo. Claro que sí, el hermano de Margarita Rosa de Francisco. Bueno, muchas gracias. Bueno, se acerca cada vez más la elección presidencial y los políticos pues buscan construir la narrativa de que vivimos en el infierno, cosa que es parcialmente cierta para venderse pues como los héroes que nos van a sacar de este atolladero. Para al final ser los villanos que nos terminan de hundir en la mierda a este país de mierda. A propósito, Santiago Moure indagó con sus cada vez más serpenteantes preguntas sobre héroes y villanos a los desprevenidos transeúntes bogotanos. Santiago fucking Momer Moure en la teleletado. Los héroes son individuos elegidos por el poder para ponerlos como ejemplo para que los miles de héroes de verdad se maten por ellos. Siempre se recuerda más al general que estaba en el puesto de mando a salvo de las balas dirigiendo las operaciones militares mientras que a los miles que se cogieron a tiros hasta que se acabaron las balas nadie los recuerda. Pero ¿hay alguna diferencia entre los héroes y los villanos? Eh. ¿Cuáles son las características que debe tener un héroe? Poderoso. ¿Físicamente? Claro, físicamente que pueda defender a todo el mundo. ¿Hay espacio en el héroe para la pereza la lujuria y la codicia? ¿O eso son solo características de los villanos? Son solo características de los villanos. O sea que un héroe se levanta temprano un cumplidor. Sí. Ordenado, juicioso, dedicado. Me estás describiendo prácticamente a mí. ¿Por qué cree que el mundo en general y Colombia en particular admira más a los villanos que a los héroes? Mentalidades absurdas diría o no sé pensamos que que entre más malos sean las personas como que más nos pueden llevar más adelante, no sé. ¿Pero son necesarios los héroes? Los son para los que detentan el poder. Son los símbolos con los que nos lavan el cerebro para que sigamos defendiendo sus intereses y no los nuestros porque si defendiéramos los nuestros les daríamos una patada en el culo. El escolta ahumada, ¿se ubica al escolta ahumada? ¿No? El receptor del coscorrón de Vargas Lleras es un héroe o es héroe Vargas Lleras por dar el coscorrón o es un villano y nada más. Yo creo que el receptor es un mártir y Vargas Lleras es un villano de Disney Channel. ¿Por qué Disney Channel? No sé, es rico, es malvado, fuma en los hospitales, es un estereotipo andante. ¿Es como una especie de supervillano? Es, yo diría más como un villano ínfimo tal vez. Es como si no tuviera tres dedos. Tres dedos de frente. ¿Es Petro una víctima, un héroe o un villano? Un villano. ¿Por qué? Porque es una persona que dice ser un héroe precisamente para Bogotá, pero no es así porque finalmente lo que hace con su administración y con sus actos es hacernos victimarios a nosotros con todo lo que está haciendo. ¿Álvaro Uribe es un héroe, una víctima o un villano? Un villano. ¿Por qué? Por lo mismo, porque yo siento que es como si ponemos un espejo y entonces en el espejo ponemos a Santos y en otro espejo ponemos a Petro y en otro ponemos a a... Es como la Santísima Trinidad. Acá de cuenta, acá de cuenta. Como que los tres creen que están haciendo cosas diferentes pero finalmente están haciendo lo mismo. Tres héroes distintos y un villano verdadero. Claro que sí, yo creo que es lo mismo. ¿Eso le parece muy gracioso? No, no me parece gracioso, me parece triste. ¿Quiénes de este programa, de este maldito programa conocido como La Tele Letal son los héroes y los villanos? Por ejemplo, Doña Anciana. Yo diría que Doña Anciana es una heroína y un villano sin duda es Martín de Francisco. ¿Y este servidor? Un personaje muy neutral, yo creo, un escudero. ¿El escudero? Es cierto. ¿Usted cree que el ídolo de hoy ha arrinconado al héroe de ayer y podría ser reemplazado por el villano de mañana? Sobre todo después del 7 de agosto. Uy. Es un cuestionamiento complejo, se lo voy a repetir como si estuviera hablando con un niño de 5 años. Déjese llevar por el cuestionamiento. O sea, naveguelo, sea como un surfer sobre la ola de mi cuestionamiento y responda. ¿Cree que el ídolo ha arrinconado al héroe de ayer y podría ser reemplazado por el villano de mañana? Sobre todo después del 7 de agosto. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque hemos estado igual de siempre, estamos arrinconados siempre. ¿Quién? Pues por el gobierno, por siempre, por la política. ¿Se arrincona más el gobierno o yo? Pues se me arrincona más. Pero ¿quiénes están detrás de los héroes? Están los que mandan, los que se benefician, detrás están los dueños de los países, los parásitos que viven de chupar nuestra sangre. Cuando usted oye, le voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. ¿Esa es una frase que identifica a un héroe o a un villano? Un villano. ¿Sabe de quién es esa frase? De breve. La frase hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones es de un narcotraficante, de un presidente, de un personaje de telenovela. ¿Te apostaría que de un presidente? ¿Sabe de cuál? No. Puede ser de cualquiera, ¿no? ¿Es una frase típica de un villano o de un héroe? Yo diría que es una apología. Es un deseo, es un ideal, pero también es una ironía, ¿no? Lo que es una apología. Es muy triste escuchar eso. Sí. Es muy triste. Este fue un informe de Santiago Moure, anteriormente conocido como el pensador apocalíptico contemporáneo y ahora señalado como Mamer Moure para la tele letal. ¡Fuego! Has costado a Colombia a reflexionar nuevamente. Lo que viene, Doña Anciana se prepara para cerrar el chuzo, señores. ¿Ah, sí? Sí, bueno, y Martín de Francisco comienza su etapa porno. Ah, sí, y Pepe Erasmo y Memo Aquero configuran un triángulo de amor nacional e internacional. Y nuestro invitado, Petro, ¿se le quedó algo al burro a mocho? No, no, Gustavo Petro y ya regresamos con esta putrefacción de programa. ¡Sí, señores! Bueno, Doña Anciana visitó uno de los emprendimientos más exitosos que se pueden hacer en este albañal. Claro, no solo porque Doña Anciana quiere diversificar su negocio del microtráfico ahora que este candidato que habla perfecto inglés quiere quitar la dosis personal, sino porque la mofia antropófaga es previsiva y quiere ir buscando sarcófago nuevo. Sí, Doña Anciana decrépita en un informe de ultratumba, Doña Anciana. ¡Bien! Hoy les hablaré del hogar en el que viviremos en el trasegar de la vida terrena a la ultraterrena de la bodega continente de nuestro cuerpo mientras se convierte en carroña. Hoy les hablaré de la caja y por primera vez no será la de mis dientes sino la caja mortuoria de la caja mortuoria. ¿Cómo se refiere al cliente como cadáver, como carroña o como carnita y huesitos como le gusta al patrón? Nosotros aquí tratamos nuestros clientes de la mejor manera. Nosotros tratamos de ser tiernos, se le pueden decir cadáveres, se le pueden decir huesitos. ¿Qué tan buen un negocio es este moridero? Gracias a Dios es un excelente negocio que contamos con mucha gente para salir con nuestra empresa adelante. ¿Cuál es su mayor competencia? ¿El proceso de paz o la moda traída de oriente de cremar el fiambre? En estos momentos las dos competencias se ponen como una balanza de 50-50. ¿Ustedes venden ataúdes para toda la vida o para toda la muerte? Lastimosamente nosotros tenemos que vender nuestros ataúdes, nuestros cofres para la muerte. Pero aquí también tenemos nuestros cofres que son nuestro símbolo de toda la vida. ¿Puede jurar por estos ojos que se han de comer los gusanos que a este ataúd no le entrarán invertebrados a comerse la carroña fresca? Sí. Sí, señora. ¿El cadáver de un político corrupto ya llega podrido? Yo creo que ni los gusanos quieren a esos señores. Como dijo Chester en Hamlet, acto 4, escena segunda, si no estoy mal. El gusano es el monarca supremo de todos los comedores. Nosotros engordamos a los demás animales para engordarnos y engordarnos para el gusanillo que nos come. Y hablando de cosas menos agradables, ¿a cuánto tiempo empieza a oler el desperdicio? Bueno, eso es dependiendo de las causas de la muerte de cada persona. Si hablamos del olor de la guayaba, ¿cuál es el hedor de la carroña? Es indescriptible, no, es horrible, sí, muy terrible. Después de una operación de cambio de sexo, ¿se apela un ataúd para el pene y para las huevas? Aquí en esta fábrica tenemos de todo. O sea, es el caso que encarga tres, una para el más melo y cada huevo en una caja. Aquí le tenemos para todos los gustos, colores, sabores, como lo quiera, aquí le hacemos... También con sabor. También con sabor. ¿Cuál es la exigencia que más le ha impactado que le hayan hecho los familiares del fiambre? Bueno, la verdad que todos mis clientes quieren siempre que los cofres sean acolchados y un caballista que nos pidió el cofre para su caballo preferido. Eso es lo que más nos ha impactado acá. Esta duda me asalta desde los días de Anolaima. ¿Para qué diablos acolchonan el ataúd para ese desperdicio que ya no siente nada? Sua Mercedes, nosotros acolchamos nuestros cofres para que sus familiares se den cuenta de que su ser querido, su tesoro más grande que va dentro del cofre, descanse. ¿No sería mejor hacer una obra social, forrar los cartones en que duermen los indigentes? Sí, señora. Este fue periodismo serio de cementerio por doña anciana de Crépita. ¡A mucho honor! Doña anciana, doña anciana, doña anciana, vieja loca, vieja orate, vieja jíbará y cínica. Cínica y la reina del microtráfico. Bienvenida, doña anciana. Gracias. Hola, doña anciana, ¿la tumba la preferiría en Anolaima o en Chuachí? ¿En Anolaima o en Chuachí? Pues... No, en Bogotá, porque llevo 73 años, aquí están mis hijos, mi familia. Pero 73 años de muerta lleva usted. ¿Cuál sería su epitafio? Mi epitafio... Aquí ya sé. ¿Aquí ya sé? Ya sé. Aquí ya sé que estoy muerta. Aquí ya sé que estoy muerta. Aquí ya sé que estoy muerta. Es un buen epitafio, sí. Doña anciana, así rápidamente, ¿cremación o momificación? Ay, momificación. Bueno, eh... Anolaima es el Detroit de Colombia, porque por Anolaima, como por Detroit... ¿Qué Detroit? Que no sé. Bueno, los que vienen, Santiago. Sí, lo que viene, Martín de Francisco ingresa literalmente al mundo del entretenimiento para adultos. Ya regresamos con esta cotopla y esta carroña. Martín, el cincumbamba de Francisco, se cansó de su búsqueda de la redención personal por la vía científica y esta semana buscó ayudas muchísimo más gráficas. O más exactamente pornográficas. Si bien hemos tratado de matizar este informe, hay imágenes y vocabulario que podría herir la susceptibilidad de muchos televidentes, en especial de Alejandro Ordóñez. Sí, a ver, se trata de un reportaje para adultos que en el fondo es muy infantil. Bueno, este es un ejemplo de periodismo investigativo. Yo propongo de una vez a Martín de Francisco por este informe en especial al Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Veamos. Bueno, hoy quiero acudir a un auxilio, a un grito desgarrador de ayuda. Y hay un programa en el canal 717 de Claro que se llama Switch y que de pronto me podría colaborar. Estamos con Roberto Velázquez, director, guionista, presentador, uno de los creativos del programa Switch. ¿Cómo va el porno colombiano? ¿Cómo se está posicionando? El porno colombiano cada vez va mejor, además porque el porno colombiano no es Esperanza Gómez únicamente, sino que es muchísimo más. Hay viejas que han hecho mucho más por el porno colombiano y que están hoy catalogadas y puestas en un lugar más alto que Esperanza. Los colombianos ha sido muy difícil grabar con ellos. Llega una actriz porno del calibre de Anita Toro y nos toca traer cinco o seis colombianos, todos que están listos, porque cuando entran fácilmente se cagan, se churretean y es lógico. Qué desastre. Realmente ahí los colombianos tampoco pudimos, no jodas. Bueno, con nosotros está Rosaura, directamente desde la capital del departamento del Tolima. Y va bien. Bravo. Me encanta tu boca, además que no se ve seca. Y sabes que tiene, la boca no se le notan pellejos. Pellejos resecos, déjame ver las encías. Son unas encías de gran perfección. ¿Qué tal eres para el baile? Soy buenísimo, o sea, no bailo bien, pero bailo rico. ¿Para ti qué es rico? Rico es que muevo ese boqui pelado, pero... Te voy a preguntar algo, ¿cómo es tu tamaño? ¿Cómo te consideras? Cuando está flácido, pues se ve pequeño, pero tiene una capacidad. Cuando estás activo, una capacidad de crecimiento y sobre todo que una de mis grandes virtudes de la cual me siento muy orgulloso es que es supremamente ancho. Ah, bueno. Cabezón. Es como un buñuelo porque es... Mira, para... Bueno, en este caso que tú dices que es un buñuelo, si uno se pone a mirar el tamaño de un buñuelo es pequeño. Un buñuelo viejo. No, no. Es pequeño. De los buñuelos en Bogotá, en el centro, que son unos buñuelazos... ¿De los giganticos? Hoy soy un huevón. O sea, soy un gran huevón que tiene sus pelotas bien, o sea, bien repolludas. Bueno. Entonces, al ver las huevas tan supremamente grandes, pues lógicamente el pene pierde protagonismo. Claro, pero hay mujeres que les excita a los hombres así. Huevones. Les encanta. Digamos que es importante saber tocar la cucaracha con la lengua. Bueno, como tú lo dices, la cucaracha, esa parte es muy importante en la mujer. ¿A qué es lo que voy yo? Nosotros le decimos a ustedes, los hombres, arriesguen. Hay hombres que dicen ay, no, a mí eso no me gusta. También me arriesgo. La, 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 la. Dime una palabra fuertecita que a ti te excitaría que una colombiana te dijera. ¿Cuál sería? Músculo. No. Apúrele, pues, viejo huevón. La fanale, panochón. No. Mi señora le dice afroloca. Hay parejas que se ponen nombre y eso es rico, ¿no? Se llama Jairo, sí. Jairo Alonso o Elmer. Se llama Elmer Andrés. ¿Tú cómo le corría? ¿Cuál sería el nombre que le colocarías a la vagina? Así, ¿cómo le digo? Es tal, florecita, la, no sé, la rebelde. Boca Toma. Eso es un buen inicio. El pene del colombiano más o menos está hacia colores más como morado, como más fucsio. El del colombiano es oscuro, por lo general de 15 centímetros y delgado. Bueno, la alimentación que se está manejando, digamos, antes de las escenas, el cumis, por ejemplo, la leche entera, los fríjoles, ¿qué tipo de alimentación? Por ejemplo, en estos días me comí una sobrebarriga con capul y, o sea, con arroz y salsa tajadas, una locura. En realidad, uno debe tener el estómago liviano. Uno no puede comerse una bandeja paisa antes del acto. Un actor porno y menos si va a ser, por ejemplo, sexo anal, sexo oral, porque imagínate tú. Es importante perfumarse las nalgas y tú, es importante que el hombre también pues eche talcos y perfume en las huevas y en lo que es el chimbilaco, pues el pajarraco para, o eso no está bien. Hay algo que uno nunca sabe para quién se daña, eso es el lema de Robert y es muy cierto. Uno no sabe para quién sea sea, pero sea sea lo que sea. A mí me gusta mucho salir, digamos, en calzoncillos y en guayos. Ay, mi amor, me encanta verte con ese balón y eso fue rico. Empiezo a hacer 31 así. Y esas huevas empiezan a saltar ahí. Imagínate, son tres baloneses ahí. Si yo vengo, digamos, a probarme como actor porno, yo puedo venir con mis papás. Tú te imaginas a tu mamá, bien, papi, dale, tú puedes, mi amor, rinde más, mi cielo. No. Porque ellos me tienen lástima, entonces eso me da fuerza. ¿Tú te imaginas a don Gerardo? Ahora conoces a mi padre. Todo. ¿Quién no conoce a tu papá? Está hecho un lulu, ¿no? Rico. Yo no soy muy culón, pero soy, pero soy caderón. Esto es bueno porque tiene un buen agarre, pero bueno. Me gusta mucho el porno huilense. Ese que es lento, así como que habla. Hay un porno que se está haciendo en una población que se llama Gigante Huila y es porno con enanos y es en gigante. Es un ambigüe, es un contrasentido absoluto. Me encanta el porno que estás viendo, vas muy bien. Se llama El Enanón. El Enanón y La Enanada. Esa es la segunda parte. Ay, por Dios. Los vamos a enanar a todos. Un cazurrado, definitivamente. Es mejor ser un viejo chocho a una vieja chocha. Bueno, este fue un informe de Martín de Francisco para ese pedazo de mierda que es el programa La Tele Letal. Gracias. Excelente. Pero yo quedé tan desconcertado como Rosaura. ¿Cómo así que quieres llevar a tus papás a tu debut como actor para que te cojan la mano mientras estás trabajando? No, porque lo explicaba que al ellos tenerme pesar entonces ellos me van apoyando y yo agarro más seguridad. Lógicamente, pues, me escondo por allá, pero sí necesitaría acudiente para ese difícil trabajo. y pasando a temas un poco menos agradables, vienen todavía más entrevistas con la gente de este bello mundillo. Bueno, y lo que viene, Gustavo, el burro mocho, Petro. Ya regresamos con esta carroña de programa, con este pedazo de caca. Personero municipal, concejal por Zipaquirá, representante a la Cámara, senador de la República, candidato a la presidencia por Colombia humana, si no han adivinado quién es, es el doctor Gustavo Petro. Bienvenido. Bueno, Gustavo, del 19 de abril del 60, qué coincidencia, ¿no? Y el movimiento 19 de abril, usted es número tres, está en el año cinco, cuando vayan a elecciones, usted va a estar en tiempos de gracia, me encanta la astrología, me fascina. Ya me perdí. No, usted es el número tres, que es un número que tiene mucha suerte, lo que pasa es que Duque también es número tres. ¿Cómo la ve? Después del 19 de abril, usted puede ir teniendo un poco más de suerte. El 19 de abril fue un día de suerte porque nací, agradezco por haber nacido a mi mamá y a mi papá, pero un 19 de abril del 70, cuando tenía 10 años, vivía en Zipaquirá, mi casita, que todavía está por ahí, en un restaurante ahora. mi mamá había colgado una bandera en la NAPO, yo le pregunté ¿y por qué esos colores? Era azul, blanco y rojo, era azul que eran los conservadores, blanca que era la paz y rojo que eran los liderales. Tenía un mensaje en su momento. Doctor Petrucet, ¿cómo le explicaría a un extranjero que en Colombia nació un movimiento de izquierda para reivindicar el derecho electoral de un dictador, un exmilitar de derecha? ¿Cómo es eso? Bueno, Rojas Pinilla cuando es candidato no es dictador, es un candidato y está en las reglas del juego del entonces y consiguió unos votos y en nuestra opinión era la mayoría. El M-19 tiene ese origen, el origen es el fraude electoral de la NAPO, la lucha contra el estado de sitio y la dictadura del Frente Nacional para construir una democracia. ¿Usted por qué cree que Uribe es tan amigo de Ver Bustamante y no gusta tanto de usted? Ah, porque Ver Bustamante es el sacamitas de Uribe y él solo quiere los sacamitas. ¿Y cómo explica que...? Es propio de un dictador, Santiago. O sea... Los dictadores nunca jamás creen o quieren alguien que lo critiquen. Uribe acaba de decir que está arrepentido de que el proceso de paz con el M-19 haya llegado a término, pues al término de ese objetivo. Sí, claro que no lo dice por Ever Bustamante, no va a mandar a la cárcel a Ever Bustamante, que era mi jefe. Ever. Porque yo era un peladito en ese momento, mi jefe era Ever, el uribista. Pero, en realidad, yo creo que Uribe se ha hecho todo su balance histórico mirando ya desde hoy para atrás, que es más fácil, obviamente, somos sobrevivientes. Y él mira hacia atrás y se da cuenta de sus errores desde su perspectiva. ¿Qué era lo que quería Uribe? Guerra y un régimen dictatorial para poder hacer esa guerra. Ese es Uribe. Que la mayoría, el pueblo colombiano, aplaudió eso, sí. La mayoría quería la guerra y un dictador. Doctor Petro, ¿esos zapatos son ferragamo? Pues esto me lo regaló mi mamá. Y están viejitos. Siempre tienen los mismos también. Siempre. ¿Cierto? No, tengo otro. Pero, a ver, ¿será que esperan que Petro... No voy a ser como Khrushchev, que sería el estilo de... Que golpeó en las Naciones Unidas. ¿A usted qué le huele, ahora que se quitó el zapato, qué le huele a usted más mal en la política? ¿La posverdad, digamos? ¿La propaganda negra? No, eso es un instrumento. Es un instrumento porque su pregunta es ¿podrá más la sin razón que la razón? Sí, algo así. No le tengo la respuesta. ¿Y cuál sería el antídoto? No le tengo la respuesta porque, ¿sabe qué? Creo que esto va más allá que ganar elecciones. ¿Cierto? Y ya lo demostró otro. Esto va a acomodar a una gente de poder, porque son de poder. Pero en tiempos de cambio climático. O sea, estoy pensando este es uno de los grandes instrumentos de manipulación de la opinión pública mundial para impedir que la gente reaccione para cambiar las cosas que se necesitan cambiar para defender la vida. Para defender la vida. A aislarse el carbón, el petróleo. Entonces, todos estos conglomerados que están detrás de Trump, por ejemplo, de Uribe, es lo mismo. O de Maduro. Maduro, Uribe, Duque, Vargas Lleras, Trump, Putin, pertenecen al mismo partido político. Es el partido del petróleo. ¿El aguacate es una alternativa seria? Sí, seria, pero no es porque solo vamos a cultivar el aguacate porque ya empezaron por ahí. Sí, claro, que era el monocultivo. Esto fue una burla que hizo Duque, ¿no? En Nueva York. Entonces, había un tipo ahí en primera fila duquista. A mí sí me preocupa eso porque son gente que estudian en la universidad, no hay gente entonces ahí aplaudiéndole y se reía cuando dijo van a reemplazar el petróleo por aguacates. Es que como este hay 300 productos y si esto se industrializa, que para industrializar hay que mover la cabeza. O sea, yo puedo volver de estos aceites, puedo volver champús. Hasta colméticos. Sí, pero tengo que mover la cabeza. No es fácil. Venga el dólar por el petróleo. Claro, tiene que haber saber en la sociedad como este hay 300 productos. ¿Y vieron qué pasa con el tren en Colombia? ¿Por qué no existe? Por la corrupción, ¿por qué? ¿Quién quemó los tranvías en Bogotá? Pues en la revuelta, ¿no? No. Ese es el mito. Ese es el mito. No fue en el Bogotazo, no, los tranvías los quitaron en el 51 y era un alcalde fascista, Mazuera, que era del gobierno lauvianista. Yo no me acuerdo si coincidió con lauvianista. Eran los camisas negras. Esa vez, entonces, metieron lo que hoy llamaríamos el lenguaje, hoy los paramilitares, a Bogotá, en caballo, con la escopeta al fisto y quemaron, pero no, quemaron la casa de Lleras, de López, de todo eso que consideraban los castrochavistas del momento, porque le decían liberales bolcheviques. Y en medio de eso quemaron los tranvías y nunca más volvió a haber tranvías en Bogotá. Venga, ¿y usted, por qué no cambió cuando estuvo en la alcaldía en la renegociación ese sistema de transmilenio? ¿No se podía o qué? No, eso es contrato por acuerdo del Consejo de Bogotá. El transporte de la ciudad debe ser concesión licitada. Ese es el modelo. Claro, puedes cambiar el acuerdo del Consejo de Bogotá y no sería ni difícil, son dos debates. Nosotros lo intentamos, nosotros pusimos transmilenio podrá ser operador y era el cambio del modelo. No hablábamos todavía del metro y nada, sino eso no lo dijo la prensa y por eso la sociedad no sabe esas cosas. pero la alcaldía de la Bogotá propuso que Transmilenio fuera operador directo de buses. Bueno, Gustavo, de usted dicen cosas como que es difícil trabajar, que es soberbio, no sé, cosas que uno oye y que la gente puede empezar a creer. Trabajar conmigo es difícil porque yo trabajo. Yo trabajo, digamos, eso no lo sacaba tampoco la prensa pero nosotros teníamos jornadas hasta las dos de la madrugada, tres, a veces nos amamos amanecida y a mí se me da porque en la medida que va avanzando la hora de la noche entonces empiezo a hacer y además se me da por los números. No, sabrosísimo. Es un sesgo matemático pero ese es el trabajo. En cambio no madrugo y Navarro es madrugador y Guillermo Alfonso es madrugador no es trasnoche otra vez Guillermo Alfonso está así cuando llegan las... Entonces digamos teníamos unos ritmos entonces ellos cogían la madrugada yo cogía la noche entonces había gente que terminaba en el peor de los mundos madrugada y trasnoche pero las condiciones de trabajo fueron óptimas siempre mantuve mujeres siempre la mayoría fueron mujeres. Ah no, es que le entendí mantuvo mujeres me puse a pensar en bigamia o cosas así no, pero no, ya que ojalá usted tiene pesadillas con Ordóñez pero le digamos una cosa al destituirlo Ordóñez lo potencializa políticamente a usted y otra pregunta al destituirme a mí me potencia pero Ordóñez me parece un cero a la izquierda un cero a la derecha donde está Ordóñez en la izquierda está un cero a la izquierda bueno pero no pero se votó por Ordóñez o no cuando si yo pensé que era porque ellos decían que era el grupo de Álvaro Gómez y yo tenía siempre por tradición familiar porque mi familia es conservador alvarista tenía la la una tara porque eso es una tara de pensar que había en los conservadores una una construcción moral que me permitía afincar ahí mi lucha contra la corrupción y resulta que somos ciertos conservadores hay de todo como en todas partes pero está este señor Ordóñez no era un conservador Ordóñez era un fascista digamos después por ese voto Ordóñez Ordóñez le nombre a usted una cota política que se llamaba Diego Bravo esa es la pelea de Coronel pero él no sabe este señor Diego Bravo que era amigo mío desde antes yo tuve lo conocí fue en la pelea que dio origen a la reserva Tomás Van der Ham ahí conocí a Diego Bravo porque era el director de la cara y me pareció firme en la pelea y me gustó digamos y Bravo pertenecía al liberalismo radical en Bogotá es Bravo Borda el que es amigo de Ordóñez y es el que me lo presenta no es al revés él ya estaba trabajando con Ordóñez no es que yo lo puse después puse a Diego Bravo trabajé fue conmigo en el acueducto y me decepcionó profundamente ¿qué queda para ganarle a Uribe y su candidato? ¿está todavía abierta esa coalición con Fajardo con De la Calle? yo siempre estoy abierto a la confluencia desde el principio desde que las encuestas me daban que iba a perder cuando las encuestas decían que Fajardo ganaba que tuvo su momento yo dije vayamos a la consulta ah pues si me ganó me ganó pues ya yo lo apoyo le llevo las maletas y les y cojo el micrófono y el megáfono después fue con 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 de la calle porque en la consulta del 11 de marzo pasada también hubieran podido ganar pero no quisieron yo quise una lista única al congreso un programa común y aún hoy hoy me va bien la encuesta entonces es más difícil pero aún hoy y si sigue esto siempre estaré pensando que el camino correcto es un camino de confluencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia ok vamos con los personajes vamos a mostrar los personajes los personajes y entonces pues Gustavo da pues una idea yo miro acá si señor salud salud Hernández uy 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 hija de Franco si no autocrítica con Franco no acrítica ella es franquista es hija de ese mundo español ya porque tiene margen aquí porque aquí hay un franquismo vivo el uribismo es franquista caudillismo no reconocido por la misma gente pero no es por el caudillismo caudillismo es un concepto diferente digamos es fascismo ¿qué es el fascismo? la ideología por medio de la cual se cree que se tiene un mejor vivir si eliminas al diferente Jaime Batman Cayón un momento gaitanista Caribe es el gaitán caribeño y usted lo conoció bien es decir yo no lo conocí personalmente por irme a graduar de economista perdí la oportunidad de conocerlo me tocaba ir al Putumayo recuerdo yo a la octava conferencia y él después murió en la avioneta entonces nunca pude conocerlo hay otra cosa que la gente le da mucho miedo es que haber pertenecido una organización que tenía métodos violentos pues América Latina vivió 30 años de guerra sí y y nosotros una dictadura una dictadura más violenta que la de Pinochet y Videga punto ahora fue legítimo digamos no es legítimo fue bueno o malo ese pensarlo ahora es muy muy interesante si los franceses no se alzan en armas contra los nazis o se derrota a los nazis hoy podemos volverlo una realidad sin armas pero si nuestro país volviera a ser pisoteado por una dictadura otra vez sanguinaria etcétera cualquier ciudadano colombiano tiene el derecho de rebelarse esta foto esta foto me fascina esta foto cuando la tumban no ella ella si Marti ah no está en campaña es que dicen que yo me parezco a ella físicamente pero me parece no pero ahí ya no no pues un irrespeto con ella no jodas a ver respeten esa foto esa foto es en campaña es como después de campaña Clara López ella mandó esa foto como diciendo bueno ya ya conmigo ya no cuente abajo decía trabajar trabajar y trabajar Clara López es una mujer inteligente si lo es bastante preparada no fue a Harvard porque es que muchos fueron a Harvard y es como si no hubieran ido claro mejor hubieran ido allá van a Harvard para salir diciendo que llegaron de Harvard pero no se les ve bueno veamos entonces la siguiente foto es una foto muy sugestiva muy sugestiva de Holman por fin pusieron una foto interesante de Holman y no le hemos visto esa foto antes y hace boca de chusco que hace una boca muy muy de galán a mi esta foto me impacta depende para quien era esta es una foto de campaña a Gustavo no le gustó la foto le cae bien pero pero las mejores que han sacado de Holman no cae bien si es la foto yo diría que Holman Morris con aquí estuvo viste con con Gurizati si creo yo aparecieron en el periodismo en la misma escuela periodística en el mismo noticiero que era AMPN claro con Antonio Morales que era del M19 del noticiero y que censuró y lo cerró esta foto es de mis preferidas la tengo como afiche en mi aparta estudia o sea juntos son dinámica juntos son TNT no le dio la cara parece que no es el tipo de contra no lo había mirado a Norberto no lo había mirado cuando él lo ve le causa espeluznos porque él no está para esas cosas es así el señor pues hay que que hay detrás de la foto puede ser una foto más detrás debe estar Antonio el compañero sentimental de Norberto Antonio bailando cumbia ¿no? pero digamos o José Obdulio si Norberto es uribista que no sé que no creo no Norberto es Norberto es de otro planeta y Norberto es un subversivo subversivo de género se ha hecho punta de su peluquería y sus cosas muy bien 150 empleados su personalidad porque lo ha hecho decir lo que es esta foto no sé o sea por favor me puedo ir es que es que me asusté es una expresión trata de ser simpático mira pero por en la foto se ve simpático pero es un esfuerzo por ser simpático no te esfuerces no lo ves si eres antipático no te esfuerces ya hay un señor de la policía atrás si es ese no parece ser la sala de su casa no sé pero digamos y ese de atrás ojalá no sea un Lleras probable quien será el de atrás porque si el de atrás de un Lleras la foto si muestra radicalmente la historia colombiana vivimos en una monarquía heredita la pregunta es si el policía está cuidándolo o lo está persiguiendo no se está cuidando de que le peguen porque está lejos con un miedo que lo coba a cocotarse le dijeron hágase acá al lado y el policía dijo no yo por allá no voy como un taxista el que dijo Uribe el que dijo Uribe la gente no lo conoce pero eso sí le habló inglés y tiene descrestado a Colombia usted habla inglés no yo no hablo inglés pero habla francés para uno aprender idiomas hay que tener tiempo y en el sitio de ellos porque uno no aprende idiomas aquí uno aprende idiomas allá y este muchacho ha tenido este señor ha tenido tiempo el papá lo mandó a estudiar una buena educación y pudo aprender el inglés al ser uno hijo de papi le da a uno la circunstancia de poder gobernar los grandes problemas de Colombia y me preocupa eso me preocupa porque uno puede tener una personalidad débil por esa circunstancia y en unos problemas gigantescos que hay y que ocurrirán la personalidad puede fallar entonces el que gobierna termina siendo Noduque claro pero ya sabemos que es más preocupante su falta de experiencia del candidato o el asesor es el talante de digamos la prensa claro como es luchar contra Petro y ya se les acabaron que Germán Vargas que Germán Vargas es un tipo que tiene experiencia no voy a decir que no que se pone al frente de algo y da digamos su personal claro uno puede estar en contra etcétera pero uno no puede decir que la personalidad le va a fallar a menos que ya la enfermedad o cosas de esas que siempre van a aparecer pues aparezca pero su personalidad ha sido fuerte ha resistido cosas a mí me da la impresión que el uribismo en su afán en su desespero ya agónico entonces cogió y maduró biche el aguacate y ese puede ser una estrella bueno hemos llegado a un final otro día viene Gustavo con nuestra visita de médico un aplauso la trama de no te lo puedo creer tuvo un punto de giro cuando el enamoradizo y necesitado Memo Vaquero conoció a Olga la profesora de ruso pero es apenas el comienzo de una hoguera de bajas pasiones humanas en este dramatizado protagonizado por este par de porquerías nosotros exacto Pep y Memo en no te lo puedo ni siquiera ni por un segundo creer a ver Brutazo haceme un resumen de todo lo que hayas aprendido si de que los mongólicos fueron los que prácticamente violaron a esas rusas romanas de que estaban más buenas que levantarse tarde y que a Catalina la grande le hicieron un legrado y le decían así por lo de que eso lo tenía como bolsillo de payaso más amplio que el cauca oiga pero vos sos un degenerado de mierda pero vos sos un degenerado de mierda solo pensás en sexo perdoname pero es que ya ando como un fierro oiga y ya se fue de este canal holgachina ay holgachina yo también necesito alivio la abueloca está furiosa conmigo y paloma ni siquiera por michigan como así por detroit y hablando de eso me dieron ganas de dar del anón y ya vuelvo no este berraco si es más ordinario que un bollo de mierda en un acuario hola cuñado ahí llegó la profesora que mandó Gabriel ¿a ruso? si hey pase hola soy Olga profesora y música soy memo vaquero palas que sea me очень prietna poznakomits y nadies muy очень productivna провedió un vremen bueno no te entendí ni culos como se dice popularmente pero me pareces de que eres una mona muy agradable déjame palpar lo que viene siendo tu cabello de una extranjera y me parece de que no eres una mona teñida como de las que me han tocado a mí en la población de zarzal me parece de que hablas perfecto y esas monas de que yo he conocido están más cercanas a nuestros ancestros te puedo preguntar algo como se dice boquizalado en ruso qué personaje tan pintoresco y tan simpático me siento liviano el mejor momento del día es cuando uno da del cuerpo qué es esa mina pero qué es lo que está pasando aquí vos no tenés disciplina seguís andando con los gallinas exactamente soy Olga Dinakova soy traductora y música cantaba la laica niña cruzca añeja próstata en desgracia eras sos más grande que Catalina fuiste primera que Nicolás segundo tenés la piel de Ana Karenina Olga eres de Rusia para el mundo pero qué caballero eres ya comenzamos voy por los materiales trae materiales además ni lo medites pedo todavía primeras cortala tú ya has hecho demasiado el amor en esta empresa has fornicado con Raimundo y con todo el mundo tanto a chicas de nómina como las que están por prestación de servicios en régimen simplificado y Olga Jinakova en régimen común como un culo te vayan esta gonorra y nadie se mete con mi comida viste pintala 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 yo la coloreo po no chica y no chica y se vayan a po ti con co Empezamos. Bueno, y la pelea es peleando, ¿no? ¿Quién se quedará con Olga Ginaco? La respuesta te sorprenderá, Martín. Bueno, y esto fue todo, o mejor dicho, nada. Que se los coma el marrano. Que se los coma el candidato. Nuestro candidato.